Y así es la vida Y así es la vida Buenas días, buenas tardes y buenas noches Según cuando nos escuchéis, que esto lo acuñó nuestra compañera Lola Mi compañera de onda barricada Y bueno, es importante ir acuñando cosas como se tendría que haber acuñado hace mucho tiempo Y haberse puesto en marcha todo ese proceso de memoria histórica Que hoy en día está muy de moda con esto de haber sumado a la momia del dictador Y bueno, ahora se habla mucho de memoria histórica como si eso Simplemente fuera sumar al dictador, fuera ya haber cumplido con la memoria Pues no, hay muchas más cosas que hacer en esto de la memoria histórica Y para eso contamos en este magazine, en este primer magazine A un invitado de lujo como es Cecilio Gordillo Muy buenas Cecilio Buenas, buenas Nosotros hoy aquí, verdad Lola, estamos en su ámbito natural Entrevistándolos aquí en CGT Andalucía En la calle Isacio Contreras, aquí en Sevilla Que ustedes pueden venir aquí si necesitan ayuda Pero hoy vamos a hablar de memoria histórica ¿Cierto Lola? Muy bien, importantísimo Recuperar lo que es nuestra memoria Y cómo mejor que con el tema tan candente que tenemos en este momento Que es la exhumación del dictador Bueno Sí Nosotros queríamos preguntarte, Cecilio Sobre todo este tema de la exhumación de Franco Hay que aclarar que Cecilio lleva ¿Cuántos años llevas trabajando tú en el tema de memoria histórica? Bueno, pues el grupo de CGT de Andalucía Se constituyó en octubre, precisamente, de 1999 Por lo tanto, acabamos de cumplir los 20 añitos El grupo, algunos hemos cumplido algunos más, ¿sabes? Bueno, a ti se te ve... Llevas los 21 años muy bien Sí, gracias, gracias Bueno, pues aquí lo que... Para una persona con todo tu bagaje En este tema de la memoria histórica Con todo tu bagaje en tantísimas cosas, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto que se ha montado en torno a la exhumación de Franco al momento? ¿Qué opinión tienes? Bueno, primero que llevamos 40 años de democracia Entre comillas Y después de 40 años De más de 40 años de la muerte del dictador Que no se hubiera planteado esto El poder político Con muchos años antes Ya era una primera anomalía Esto no cuadraba, ¿no? ¿Cómo era posible que el dictador estuviera todavía en un sitio Donde el homenaje era directo, diario Y además con dinero público, etcétera, etcétera? Eso no pegaba Entonces, sí es verdad que además en los últimos 20 años Se ha reactivado todo lo que es el tema de las exhumaciones de las fosas comunes Y siempre salían las conversaciones de todas esas intervenciones Y a Franco cuándo, ¿no? Y a Franco cuándo Por lo tanto, el hecho de que se haya exhumado, sacado del Valle de los Caídos O de Cuelgamuro La momia y se traslada a otro cementerio Eso es una cosa que tenemos que felicitarnos todos Hombre, luego empezarán los matices, ¿no? ¿Cómo Narices se saca de un espacio público Que nos ha costado miles y miles y miles de euros Durante un montón de años Y se lleva a otro espacio público Donde seguiremos pagando miles y miles de euros Por seguir manteniéndolo allí En vez de haberse lo llevado a la familia Y haberlo enterrado en una propiedad privada Que paguen de su bolsillo Eso era la cuestión fundamental Por lo tanto, yo creo que el paso ha sido importantísimo De carácter más simbólico que otra cosa Aunque evidentemente la carga política ha sido muy fuerte Cecilio, siempre nos estamos diciendo Nadie aclara el mapa que tenemos sobre las fosas que hay Nos estamos basando en los testimonios personales De lo que son las familias ¿Cómo se nos puede decir cuántas fosas hay? ¿Cómo podemos saberlo? Pues mira, el tema es que se ha jugado también Con esa historia de las prisas de la gente Que necesita saber números, datos, datos, datos ¿No? Como decía el robot ¿No? Más datos, más datos ¿No? Sí, bueno, pues muy bien Pero el problema es cómo se obtienen esos datos El método de trabajo que se ha utilizado Para hacer ese mapa de fosas Que, por cierto, el mapa de fosas de España No está hecho todavía porque hay comunidades autónomas Que no lo han hecho Segundo, lo han hecho a ciertas comunidades Por ejemplo, Andalucía Pero no lo ha hecho el gobierno andaluz El gobierno andaluz pone dinero Y le hace el encargo a que lo hagan las asociaciones Que luego entregan ese trabajo a la universidad A la administración La administración se lo pasa a la universidad Y la universidad tiene la última palabra En poner y quitar lo que ellos estiman oportuno El actual mapa de fosas Que recoge 700 y pico de fosas en Andalucía Por lo tanto, lo hacen Testimonios personales en un 99% O sea, no hay dos Primero, porque las fosas No existen documentos de la existencia de fosas O sea, nadie va matando gente Y apuntando en el blog Hemos matado a fulanito, menganito y citanito Y están enterrados en tal sitio No, eso no existe Y por lo tanto, si no existe eso No existen otras muchas cosas Las fosas comunes en un momento determinado Que hay documentadas oficialmente Son muchas o algunas de ellas De los que matan a partir de mediados del 37 Que es cuando se empieza a fusilar Mediante consejos de guerra Entonces sí hay una orden judicial De enterramiento en un sitio concreto Etcétera, etcétera Pero todas las que se han hecho antes Que son el número fundamental Aquí cuando más se mata Sobre todo en Andalucía occidental Es entre el 18 de julio Y el 37 Pongámosle verano del 37 O otoño del 37 Y esos son los que se aplica Probando de guerra Que es lo que no queda huella Que esa es la idea Porque además Un detalle importantísimo Cuando hablamos de desaparecidos Siempre hablamos de gente Que no se sabe dónde está Es verdad Los que están en la fosa No se saben dónde está Por lo menos hasta que no se abre la fosa Y se encuentran los restos Cosas que tampoco es normal Yo acabo de llegar De Higuera de la Sierra De Huelva Donde estábamos buscando En los últimos tres meses A 16 mujeres Se han sacado de las fosas Fosas en plural 20 personas Todos ellos O el 99% O sea De los 20 19 hombres Y una mujer Y ninguno de esos 20 cadáveres Se le atribuyen A las mujeres De Zufre Si no A propios vecinos De Higuera de la Sierra ¿No? O sea Es decir Por lo tanto Tenemos 16 mujeres Que después de haberla buscado Y haber levantado La mitad del cementerio No se han encontrado Están desaparecidos los cuerpos Pero tampoco figuran Como que estas mujeres Estén en una fosa Simplemente no figuran En ningún sitio Están desaparecidas Porque no constan En el registro civil Su muerte Es interesante esto De que no consta En el registro civil Con lo cual parece Como complicado Que se puedan encontrar Pero vamos a poner un caso Porque yo creo que A nuestros y nuestras oyentes Le interesará Habrá más de uno Que a lo mejor pueda pensar Oye Y mi familia Y yo tengo a mi padre A mi abuelo A un tío abuelo Yo que sé Y sé Donde puede estar O no lo sé No nos pongamos en eso Sino La facilidad que te puede dar La administración Puede ser Puede ser mucha O poca ¿Qué procedimiento Habría que hacer? Porque todas las administraciones Presumen de que están Haciendo mil cosas Pero realmente Realmente ¿Qué procedimiento Te hacen Hacer Para poder conseguir Exumar a alguien? Bueno Para exumar Lo primero que hay que hacer Es solicitarlo O sea Es decir Yo soy Un vecino De dos hermanas Por ejemplo Y conozco una familia Que tiene a un fusilado En dos hermanas Y lo que hay que hacer Es un escrito Muy normal De un folio No hay que hacer Una memoria No, no Un folio Diciendo fulanito de tal Condene y tal Domiciliado en tal Que a su tío A su abuelo A su primo O a quien sea Lo fusilaron Lo mataron En tal día Que todas las informaciones Verbales Que se tienen Lo sitúa En su cuerpo En tal sitio Y solicitamos ¿A quién? Al único En Andalucía Solamente se pueden pedir Las exumaciones A un organismo A la Junta de Andalucía Después de la ley Del 2017 Se logró Se logró Alguno Que Todas las competencias En el tema De las fosas comunes Fuera Del ámbito andaluz Y por lo tanto De la Junta de Andalucía Ya no valía El ayuntamiento Ya no valía El propietario Del terreno No estaba la fosa Todo está en manos Del gobierno andaluz O sea que Que eso Ahora mismo Disculpa que te interrumpa Si está en manos De estos señores Que no tienen Ningún empeño En que esto se conozca Como son de la Junta de Andalucía Pueden pararlo Y nadie puede sumar Entonces Bueno La solicitud Tú la presentas Teóricamente La registras La metes En el registro La Junta Con esa solicitud La ley dice Que se tiene que convocar A un comité Que es el que resuelve El que resuelve realmente En la práctica Es un comité técnico Ese comité técnico Analiza la solicitud Y dice Si es factible O no es factible Una vez que El comité técnico Dice que es factible El gobierno andaluz Lo que hace es Autoriza La exhumación Bien Una vez que está Autorizada la exhumación El solicitante Junto con el gobierno andaluz Hablará Con el propietario Del terreno Donde dicen Que está la fosa Un cementerio Una propiedad privada En fin Lo que sea Y a partir de ahí Empezará A buscarse Los recursos económicos Para exhumarla ¿Eh? Teóricamente Es la Junta de Andalucía La que tiene que Poner la guita Para la exhumación Teóricamente Porque si se quiere Lo puede pagar Incluso la propia familia Yo tengo dinero Se ha dado el caso Y por lo tanto Como la administración Va a tardar 10 años Y yo tengo 90 Pues yo pago Va con el equipo técnico Que me haga Segundo Hay ayuntamientos Que están pagando Las exhumaciones No me fío Políticamente me interesa Salir a hacerme la foto Yo solo Y no que salgan Más gente Yo pago la exhumación O sea Es decir Que el pago De la exhumación Lo que sí Tienes que ponerte De acuerdo con la Junta Para que la Junta Te la autorice La autorización ya está Y entonces ellos Emiten el informe favorable Y se exhuman Los restos O sea Es decir Que ese es el proceso Y es de lo más fácil Del mundo Claro Porque cuando Una vez que ya Está esa autorización Bueno Si se encuentra Algún cadáver De algún De algún asesinado Un trámite De identificación De los restos A través De la Junta De Andalucía Volvemos otra vez Es la Universidad De Granada Los laboratorios De la Universidad De Granada La que tiene Los medios técnicos Para hacer esa analítica Tú tienes que Convencer a los familiares Para que den Muestras de ADN Para cruzar Las muestras De los restos Exhumados Con las muestras De los ADN De las personas vivas Para ver si existe Eso es una cosa Técnicamente Indispensable Pero el problema De mucha gente Es que se echan Las manos A la cabeza Cuando ven El porcentaje Tan bajo Que hay De resultados positivos Y el problema Que tenemos aquí Es una cuestión De influencia De la televisión ¿No? Vemos todos los días En la televisión Como se le saca Una muestra De la ADN A una mosca Y ya está encontrando Toda la familia De la mosca ¿No? Pues no O sea Es decir El muestreo Está saliendo Entre un 15 Y un 18% De muestras positivas Y luego Que tampoco No es tan fácil De que un juez Te dé Lo que es La autorización Para hacer una muestra ¿No? No, no, no Pues ahí no Ni siquiera Tienes tú Por qué informar Si quiere informar A la Junta Que es el que autoriza Y es al que tú Tienes que estar informando Que lo haga la Junta Tú no tienes Necesidad De ir al juez Si tú quieres Sí O sea, decir ¿Por qué? Pues porque lo ideal sería Y se suele hacer ¿Eh? Una vez terminada Una vez terminada La exhumación No antes Los técnicos Que hacen esas exhumaciones Te hacen un informe Y ese informe Tú puedes ir Al juzgado Y presentarlo En el registro Para que El juez Decida Sobre lo que entienda Que debe de decidir Aquí tenemos los casos De haberle llevado Al juez Para trasladar Unos restos Que lo tiene que autorizar Él ¿No entiendes? Es un tema complicado Si tú quieres llevar Los restos Desde Desde un pueblo Y yo me quiero llevar Los restos Porque es de mi abuelo A otro pueblo Donde vivo yo Ese traslado De resto Lo debe de autorizar Un juez Lo debe ¿Y quién paga eso? Eso es el individuo O sea que la familia Franco Todo esto De haberlo trasladado Debería haberlo pagado En vez de los 60.000 euros Que nos ha costado a nosotros Debería de pagarlo Pero lo que pasa Pero lo que pasa Es que ellos No son los que han solicitado En este caso Ni la exhumación Ni el traslado Es una decisión Del gobierno Dice Diego El color Que tenemos ahora mismo Político en Andalucía Bueno Va a hacer que haya Menos exhumaciones Pero es que con el color Anterior Que teníamos Tampoco ha sido fácil Lo que son las exhumaciones Estas cosas son complejas Porque tú puedes En función de tu opinión Te puedes estar posicionando Teóricamente En ficticio A favor de O en contra de ¿No? Claro El año 2019 Está siendo el año Que más exhumaciones Se ha hecho En la historia de Andalucía 2019 Es verdad Que el 2018 Fue el año En que más Exhumaciones Se autorizaron Que no realizaron ¿Cuál es la diferencia? Autorizar A mí no me cuesta nada Realizar Sí me cuesta dinero ¿Entiendes? O sea Es decir que Ahí que cada uno Saque sus propias conclusiones Yo puedo quedar muy bien Autorizando Pero si luego No intervengo Pues Chumbo Que cada uno analice ¿No? Sí Y nosotras como organización ¿Qué estamos haciendo Las personas de CGT? Bueno Muy poco Yo creo que podía Hacer más Eso no significa Que ahora En vez de hacer sindicalismo No nos dediquemos A sacar fosas Nosotros somos un sindicato Y como tal sindicato Lo que tenemos que tener La cierta sensibilidad De estar al tanto De nuestros antecesores O sea Es decir que Nosotros Que nos encanta hablar de historia Aunque muchas veces No sepamos Pues nos gusta ponernos En fin De puta madre ¿No? El problema surge Cuando nosotros Tenemos muchos Compañeros Fusilados Tirados por las cunetas Tirados en los cementerios Y muy pocas veces Esta organización Se ha planteado Hacer algo En ese sentido Simplemente Hacer algo En ese sentido Pueden ser muchas cosas Desde apoyar Públicamente La exhumación Hasta en un momento Determinado Si es necesario Implicarse En una exhumación El grupo nuestro Siempre dijo Que no quería Implicarse En el tema De las exhumaciones Porque eso debe estar Más en manos De las familias físicas ¿No? Pero nosotros Hemos acuñado Un término Desde el sindicato Que se llama La familia ideológica Y la familia ideológica Es de aquellos Cadáveres Que sabemos Que están tirados Que no tienen Familia biológica Que lo pueden reclamar Y que sin embargo Yo entiendo Que deben reclamarlo Aquellos Que se definen Como anarquistas O anarcosindicalistas O ácrata O el susuncordas ¿No? Porque hombre Mirar desde la azotea Cómo trabajan otros Está relativamente bien En función del tiempo Pero siempre no Una cosa Que me gusta a mí De este onda barricada Es esta parte De autocrítica Que se le hace Al sindicato Y me parece perfecto Porque yo creo Que es un llamamiento Que nosotras mismas Tenemos que Tenemos que hacernos Y tenemos que Reflexionar Pues desde CGT El grupo Que vosotros hacéis El grupo De todos los nombres ¿No? Que hay Todos los nombres Es un proyecto Es un proyecto Exactamente Acláranos un poco Acláranos un poco Ese Ese proyecto Que yo creo Que es un proyecto Que cualquier organización Que tuviera Algo de relación Con algo similar En cualquier parte Del mundo Estaría presumiendo Una barbaridad Y la verdad Es que cualquier país Que tuviera Un proyecto como eso Estaría presumiendo Una barbaridad Acláranos un poco Para Hombre La medida que podamos Aportar un poco De conocimiento Sobre ese proyecto Que ya es muy 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 conocido Porque lleváis ya ¿Cuánto? Pues eso se puso En marcha En el 2014 de abril Precisamente En el 2006 Y ese proyecto Lo que intentaba Es dar respuesta A esa gente Que buscaba A sus familiares Y que no encontraba Nada en ningún sitio Simplemente Y de eso No encontrar nada En ningún sitio Había miles Y miles Y miles Y miles De familias Que no encontraba Nada De sus abuelos De sus familiares Que habían desaparecido O que simplemente Se le había perdido El rumbo Y que unos pasaron Al exilio Otros pasaron Y murieron En la segunda guerra mundial O en la propia guerra O murieron En los campos De concentración nazi O murieron En muchos sitios Y no dejó O ella O ella documental Entonces Cuando tú te dirigías Y te diriges Ahora mismo Si quieres A la administración Normalmente No te van a responder Primera Segunda Si te respondes Habría que ver exactamente Qué es lo que te respondes ¿No? Qué es lo que te respondes ¿No? ¿Por qué? Porque la administración Tiene algunos archivos Más o menos Actualizados En función De la temática Por ejemplo Si tú eres exiliado Si tu familia Se fue al exilio Bueno Pues ahí hay una buena base De datos Que está en la página web Del Ministerio de Cultura En pares Que se llama ¿No? Si tu familia Estuvo en los campos nazis Pues encontrarás también En el Ministerio de Justicia Ya te he dicho Dos ministerios diferentes ¿Eh? Cultura por un lado Justicia por otro Encontrarás un listado Aunque no está completo Bueno Pues también está bien ¿Sabes? Pero Y sigue Y sigue Que en todas las variables De la represalia O la represión Sobre aquellos Que estaban en contra Del franquismo Tiene muchísimas Muchísimas bases De datos diferentes ¿Qué pasaba? Que no hay El Estado Nunca se ha preocupado De eso ¿Entiendes? Si había estado En la cárcel Bueno Pues tú tenías que andarte En las cárceles Para ver si encontrabas Información en alguna De ellas ¿Por qué? Porque la Dirección General De instituciones penitenciarias Tenía algunos archivos Pero no tenía los archivos De todas las prisiones Porque algunos No los habían trasladado Todavía Y ahí lo recopiláis ¿No? Lo que estáis haciendo Recopilando Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que intentamos Desde el principio Es decir Si alguna familia Tiene a alguien Que quiere información Puede buscarlo ¿Cómo? Es muy sencillo Responde usted ¿Quién era esa familia? Nombre y apellido ¿A quién buscas? Buscas a esta persona Si aparece el nombre Te va a decir Los datos que tenemos de él Y de dónde Lo hemos obtenido Eso se hace Porque no lo hemos dicho En la página web Todoslosnombres.org Repito Para que os dé tiempo A apuntarlo Todoslosnombres.org Ahí está El buscador Que es como estás diciendo Exactamente Entonces ¿Qué hacemos? Pues es verdad Que en un principio Andamos con dos o tres bases De datos Muy básicas Pero hoy Al día de hoy Tenemos casi el 90% De las diferentes facetas Represivas Ya metidas En la base ¿No? Nos quedarían Mira, pues nos quedarían Por ejemplo Tú que eres de Huelva Nos quedarían Por ejemplo Toda la base de datos De los homosexuales Represaliados ¿Por qué? Porque ese Ese concepto Está todavía clasificado Y no se hacen públicas Los nombres De esas víctimas ¿No? Y otro Otro Grupo de gente Que nos faltaría Todavía Y que estamos en pleno debate El equipo técnico Que serían Por ejemplo Aquellos que se negaron A coger las armas O sea Los objetores de conciencia ¿No? Donde En España Hubo miles El problema que tenemos Es que Este país Es muy Muy católico ¿Entiendes? No practicante Pero sí Intelectualmente E incluso Oficialmente Y se descubriría Que la mayoría De los objetores De conciencia No eran cristianos De la iglesia católica Sino ¿Cómo se llamaban? Esta gente Que vienen de Estados Unidos Ahora se me ha ido El nombre De esta De este grupo De Bueno Que católicos No eran Que nos pensamos Que eran católicos No eran de la iglesia Sino son De los testigos de Jehová Ah, vale Los testigos de Jehová Entonces El gran volumen De objetores de conciencia Que se niegan a vestir O a coger armas ¿Eh? Y que aparecen Después de que firma El convenio España Con Estados Unidos Es cuando empiezan A aparecer Este tipo de personas Llenan los castillos De España De objetores de conciencia Y son De los últimos Represaliados Del franquismo Ya en plena democracia Porque objetores de conciencia Ya termina la guerra ¿No? No, termina No, te estoy hablando Del 78 79 80 81 Hay objetores de conciencia En las cárceles ¿Eh? O sea, hay represión Por cuestiones políticas El tío que se Que se niega A vestirse de milidad Es una cuestión ideológica Es una cuestión política Y eso A esos últimos Los está matando Mandando la democracia A la cárcel No ya franquismo Que ya lo hacía Sino en plena democracia Entonces Esos son los dos grupos Que quedarían Ajá El resto Por ejemplo Los exiliados La gente que mueren En los campos nazis La gente que se les quita Sus propiedades La gente que Los echan del trabajo La gente que Mueren fusilados Que están en trabajo forzado Todas esas variables Están ahora mismo En la base de datos La base de datos Es de Andalucía Extremadura Y norte de África Y ha superado ya Los 100.200 nombres 100.200 O 100.300 No hay otra Que sea parecida No hay ninguna otra Lamentablemente Lamentablemente Buen trabajo Para tener conciencia Mucho trabajo Bueno Ya pero Lo que estáis haciendo Para tener conciencia De que la historia Nos las cuentan Totalmente De una forma diferente Totalmente Entonces es importantísimo Que escuchemos Y que ahora Después de escuchar Estas entrevistas Que analicemos Pero bueno ¿Hasta dónde Estamos dispuestos A llegar como organización? Bueno pues Eso lo va a medir El interés social Nosotros nos movemos En función De las demandas sociales De qué quiere La sociedad en general O sea decir Si la sociedad en general En un momento determinado Deja De manifestarse Pública y privadamente Claro Porque estas cosas De lo público Es muy relativo A los medios Llega lo que llega Y no llega todo Evidentemente Entonces habrá que ver Cuando en un momento Concreto Pues porque hayan Desaparecido físicamente Ya etcétera Se deje de reclamar Pues el tema De las exhumaciones O se deje de reclamar Más protagonismo Para las víctimas Entonces Nosotros lo que tenemos Que tener Es la suficiente sensibilidad Para ir midiendo Ese nivel De demanda De información A partir de ahí Nosotros iremos cambiando Y para eso Somos la hostia Cambiamos Que es una rapidez Y no Y cambiamos De tema Sin ningún tipo De problema De alguna gente Si viésemos Nuestros años De trabajo En el ámbito sindical Veríamos Que hemos pasado Desde organizar Una campaña Ecologista Como es Un andaluzo Un árbol Por ejemplo ¿No? A hacer la primera Feria de agricultura Ecológica En Andalucía O a reclamar Que las fábricas De aviones militares Se dediquen A hacer aviones Contra incendios forestales O sea Que ahí Hemos pasado Por muchas Etapas Y Cuestiones De sensibilidad Hemos sido más sensibles A esto O a lo otro Y en función De esa sensibilidad Implicas a la organización Más o menos En esas tareas ¿No? Así que es muy difícil Que pongamos Nosotros el límite Nosotros no debemos De poner el límite Bueno Pues yo creo que Creo que algo Esta Esta entrevista Que ya dijimos Que merecía muchísimo La pena Escucharlo Al principio Creo que Realmente se ha demostrado Que merece la pena Bueno Más de una vez Utilizaremos En el buen sentido De la palabra A Cecilio Y a todos sus conocimientos Para Bueno Para conocer Algo más del tema Esperemos que esto mueva Bastante la reflexión Pero por si acaso Nosotros tenemos Una reflexión Que hacer Como siempre nos gusta Terminar Los programas Con una reflexión O cada espacio De los programas Con una reflexión Hacemos una reflexión Y es que muchas veces Se está hablando De ese Es que estáis Cambiados Queréis cambiar Queréis reactivar La historia Queréis reactivar La historia Parece como que Queremos hacer algo Que realmente No se quiere hacer Pero La pregunta O la reflexión Es ¿Qué es lo que Hizo Franco En su tiempo Y todo el franquismo Para recuperar La historia? Su memoria Su memoria Su memoria Histórica Exactamente ¿Y qué es lo que Estamos haciendo ahora Para contrarrestar Ese cambio de historia Que hubo Que realmente Fue su memoria? ¿Qué estamos haciendo Para devolver La memoria A donde tiene que estar? Nuestra memoria Que también existe Exactamente Así que Os dejamos Con esa reflexión Y Os emplazamos A que sigáis Escuchando este magazine Y Seguimos con el programa Que tengamos Toda la información Y que seamos Personas críticas Efectivamente Pues muchísimas gracias Cecilia Muchachos Encantado Y así es la vida Total Cuando Nos Y así es la Vida 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 Gracias por ver el video.